Las prácticas de campo en la Universidad Autónoma Chapingo, conocidas como viaje de estudios, forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La fase de enseñanza son actividades que los profesores orientan con la intención de demostrar contenidos y ayudar a que los estudiantes realicen acciones para la adquisición, consolidación o reestructuración de su bagaje cultural sobre la agricultura, el cambio climático y el desarrollo rural. En la Universidad Autónoma Chapingo, los estudiantes en fase de experiencias desarrollan una investigación de campo, con un enfoque integral mediante el trabajo interdisciplinario para comprender el funcionamiento de los agroecosistemas y los impactos de las tecnologías, así como realizar el análisis del funcionamiento de los sistemas de producción. La Academia de Meteorología de la Universidad Autónoma Chapingo coordina una parte del trabajo de campo que realizan los estudiantes de tercer año del nivel de preparatoria agrícola, plantean como hipótesis que los ecosistemas poseen una biodiversidad y complejidad que se está destruyendo por actividades antropogénicas, además se tiene el impacto del cambio climático. Los estudiantes visitan una comunidad rural, ahí duermen, comen, entrevistan a productores, visitan predios agrícolas, realizan mediciones en campo, discuten, analizan y proponen alternativas a la problemática regional de acuerdo con su nivel de conocimientos. Los estudiantes de Chapingo realizan una investigación científica planificada cuidadosamente. La investigación cumple dos propósitos fundamentales, producir conocimientos y teorías, investigación básica, resolver problemas prácticos, investigación aplicada. La Universidad Autónoma Chapingo es una institución que brinda una formación profesional agronómica robusta, condición para inducir a los estudiantes desde sus primeros años de estudio a que se inicien en un proceso de investigación para comprender hechos y fenómenos que en la realidad rural se presentan. El docente es un facilitador en la construcción del conocimiento. El trabajo de campo es un campo fértil para que el estudiante en su nivel y de manera objetiva explique la realidad ambiental, social, económica y tecnológica de cualquier región de nuestro país, en particular de la comunidad rural que visita. La metodología utilizada para la investigación en campo, conocida como viaje de estudios de tercer año, se sintetiza en diferentes métodos que el estudiante aplica en el trabajo de campo. El método histórico le ayuda a estudiar la historia agrícola a nivel de una comunidad. Para ello, realizan entrevistas con los productores de mayor edad de la localidad. Así, rescatan el conocimiento de los sucesos que han ocurrido. Ello les permite comprender las raíces económicas, sociales, políticas, religiosas, etnográficas y el desarrollo agrícola de la comunidad. También visitan sitios históricos de la región. Con el método exploratorio, el estudiante visita a productores agrícolas y a sus parcelas. Apoyado en manuales de campo, comienza una investigación que le da conocimiento, en una primera aproximación, sobre la agricultura regional. Apoyado en el método descriptivo, el estudiante a diario por las tardes se reúne en equipos de trabajo. Describe la realidad de la agricultura que día a día va encontrando. Haciendo uso del método explicativo, diariamente el grupo de estudiantes, bajo la coordinación de los profesores, comienzan a construir la discusión que trata de explicar las causas que originaron la situación que encuentran en la agricultura regional. Es con el método analítico que los estudiantes encuentran lo nuevo, lo que desconocen. Auxiliados del método deductivo-inductivo, se llega a la etapa de razonamiento que lleva a los participantes a la conclusión de lo general a lo particular. Este método permite conocer y explicar la agricultura de una comunidad a partir del conocimiento propio que se obtiene en el trabajo de campo. Finalmente, con el método sintético, se llega al proceso analítico de razonamiento, mediante el cual los participantes tratan de explicar la agricultura regional en forma resumida. El proceso formativo en la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, mediante sus viajes de estudios, aporta las herramientas para que el estudiante construya conocimientos, desarrollabilidades, valores y actitudes propias de un futuro profesional de la agronomía y el desarrollo rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!